listo ya estás compartiendo gracias Sveini muy buenos días que gusto estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a ver algo algo muy importante miren yo voy a salir un momentito y porque quiero mostrarles algo si me ven verdad dice que se ha detenido la función de compartir aquí está aquí está si me ven verdad si ven mi plato ok ok vamos las personas que pues somos la comunidad estamos en el reto y aquí en el reto es ir llevando a que nosotros vayamos comprendiendo cada uno de los macronutrientes que vamos que estamos llevando a nuestro a nuestro plato de forma equilibrada ya hablamos de un macronutriente la clase pasada muy importante que es el agua aunque no tiene un aporte nutricional y calórico el agua es importante porque conforma gran parte un porcentaje muy alto de nuestro organismo ya vimos el tema del agua en esta ocasión vamos a a tocar el tema de las proteínas para que les quede muy claro porque así estén donde donde ustedes estén si ustedes van a un restaurante si ustedes son invitados a una fiesta a donde quiera que ustedes vayan van a poder armar ese plato a comer en equilibrio y van a poder detectar cuando están comiendo puro carbohidrato si van a poder estar muy conscientes de de esa situación cuando nosotros dominamos esto de las proteínas las las los vegetales las fibras esos carbohidratos que debemos consumir en medida y las grasas si entonces de este plato ahorita vamos a ver este segmento que ocupa una cuarta parte de nuestro plato que son las proteínas bueno ahora vamos a ver nuestra presentación quería yo que que les quedara claro esto dice su función de compartir pantallas está en pausa si me ven si ven mi pantalla si la vemos con el plato hay quien sabe por con el plato ah no ahí ya ahora si ya quitaste el plato ajá ahí ya ven el del ya la presentación y ahora si la presentación ok bueno ya ya que tenemos ese panorama tenemos ese mapa mental verdad del plato en en nuestra mente pues ya vamos a hablar de ese segmento de las proteínas estos macronutrientes que son muy importantes que nosotros podamos tenerlos presentes en nuestro en nuestro plato ya ya hemos hablado de de esos macronutrientes que necesita nuestro cuerpo proteínas grasas carbohidratos y agua si son indispensables cada uno tiene una función en nuestro organismo para nuestras células para funcionar requieren de esos macronutrientes ahora porque es importantísimo que que nosotros tengamos muy claro porque necesitamos proteínas fíjense nada más si nosotros no tenemos el aporte de proteínas correcto no vamos a poder construir y reparar nuestros tejidos fíjense que importante no vamos a producir enzimas no vamos a producir hormonas y muchas otras sustancias que necesita nuestro cuerpo para funcionar nuestro cuerpo funciona a través de reacciones bioquímicas que son importantes en toda la fisiología de nuestro cuerpo para producir emociones para producir el hambre para que haya procesos de fertilización para que haya regulación de la insulina bueno en todo en todo intervienen las proteínas absolutamente en todo por eso debemos de estar muy conscientes de que cuando comamos vaya realmente lo que necesitamos nos va a aportar calorías las proteínas son como bloques de construcción porque como bloques porque cuando nosotros la llevamos a su mínima expresión vamos a ver que están formadas por estos aminoácidos esos aminoácidos que son tan importantes que van a formar parte de de los huesos de los músculos del cartílago de la piel de la sangre fíjense que es muy es muy importante conocernos conocer nuestro cuerpo uno de los síntomas primeritos primeritos que se nos manifiesta cuando nosotros estamos teniendo un bajo consumo de proteínas y esto se viene arrastrando pues desde la niñez hasta que somos adultos empezamos que se nos hace muy normal tener las uñas quebradizas pero eso es una señal de que no estamos consumiendo las proteínas que nuestro cuerpo necesita y ya para cuando somos mayores o vemos jóvenes también que a temprana edad están empezando con estos problemas cuando hay problemas en las rodillas cuando no hay una buena ya no ya hay pérdida de este de ese colágeno de ese cartílago que necesitan nuestras rodillas ahí empieza es por porque no estamos teniendo unos hábitos alimenticios correctos ahí los empezamos a notar entonces es bien importante que nosotros estemos muy conscientes de la importancia de las proteínas las proteínas van a aportarnos cuatro kilocalorías por gramo al igual que los hidratos de carbono cuáles son las que aportan más calorías pues las grasas pero las proteínas y los hidratos de carbono nos van a proporcionar las mismas calorías ahora bien las proteínas como yo te decía hace un momento es aminoácidos y es bien importante que tú tengas muy claro que existen dos grupos de aminoácidos estos aminoácidos son los aminoácidos esenciales se les llama esenciales porque no los producimos no los sintetizamos nosotros como pasa con los aminoácidos no esenciales esos los podemos obtener de los de de lo una base la obtenemos de lo que comemos pero nuestro cuerpo los puede sintetizar con lo que tenemos de los no esenciales esta la alanina la arginina asparagina ácido aspartico cisteína ácido glutámico glutamina glicina prolina y serina muy importantes pero esos no son esenciales esos si los podemos sintetizar en un momento dado pero los aminoácidos esenciales como la histidina la isoleucina la leucina la lisina metionina penilalanina treonina tritofano valina son importantísimos porque son la base en la construcción de los otros no esenciales y además son formados son moléculas importantísimas porque van a ser la base para la formación de esos tejidos de esas enzimas de esas hormonas son importantísimos entonces nosotros al al momento en que empezamos a a consumirlos de una forma correcta y y en los alimentos en los que los tenemos completos como por ejemplo en esas proteínas completas están las carnes rojas pero ojo aunque las carnes rojas son son alimentos con proteínas muy completas debemos consumirlo o consumirlas una vez a la semana o máximo dos veces a la semana por el alto contenido de colesterol por otras también tiene mucho ácido úrico tienen otros metabolitos que nos pueden afectar y por eso es bien importante tener a raya la carne roja aves de corral el pescado huevo leche yogur quinoa y la soya también ojo con la soya porque la soya es altamente inflamatoria pero hablando de cuáles alimentos tienen proteínas completas pues este grupo es el que las tiene y eso es vital que los incluyamos en nuestro plato hay proteínas que no son completas pero las combinaciones nos aportan esos aminoácidos completos por ejemplo hemos hablado nuestra proteína de chícharo es excelente tiene los 20 aminoácidos tiene todos completitos los no esenciales y los esenciales pero este aminoácido esencial que vemos aquí que se llama metionina tiene muy poquita todas las leguminosas tienen muy poquita metionina por eso cuando cuando lanzó el doctor este la primera fórmula que fue la natural balance la natural blend hizo esta combinación de tres fuentes de proteínas proteína el suero el proteína del suero de la leche huevo y la proteína de chícharo que tiene un 98% de biodisponibilidad o sea que nuestro cuerpo la asimila de una forma maravillosa o sea la reconoce y la aprovecha en un 98% más que el huevo más que la leche pero tiene poca metionina y ahí se complementa por eso tiene tres fuentes de proteína para dar el aporte completito incluyendo la metionina ahora que pasa con nuestra smart shake es un alimento súper completo tiene proteína de chícharo proteína de habas igual biodisponibilidad 98% maravillosa y que nos dicen ojo prepárala con leche prepárala con leche porque para que se vuelva una proteína completa para que tenga ese aporte de metionina que se encuentra en una muy buena cantidad en la leche también la leche de el extracto de coco que le llamamos leche de coco la leche de almendra pueden buscar las tablitas también tiene muy buen aporte de metionina el yogur también tiene muy buen aporte de de metionina entonces por eso es importante que nosotros podamos conocer toda esta información para que podamos alimentarnos de forma correcta ahora bien los requerimientos óptimos de proteína si hemos hablado luego que me dicen cuánto debo de tomar de proteína les pregunto haces ejercicio este que que haces porque porque el nivel mínimo verdad que la permite que debes de tener de consumo de proteína es de 0.88 0.8 si gramos de proteína por kilogramo de peso si ya ven que luego les digo de 0.82 a 0.92 o 0.93 es el rango permitido mínimo si y el óptimo es de 0.93 a 1.2 sería lo ideal verdad pero el mínimo pero el mínimo 0.82 cuando una persona es hace deporte es un atleta debe consumir de 1.4 a 2 kilogramos por kilogramos y cuando estamos en pérdida de peso que es lo que nosotros más bien manejamos que es mantenimiento y pérdida de peso debemos de consumir de 1.2 gramos a 1.6 gramos por kilogramo de peso porque para evitar esos atracones nosotros cuando comemos la cantidad suficiente de proteína y de vegetales no vamos a tener esa ansiedad por comer y nos va a ayudar con la pérdida de peso además que cuando nosotros comemos estos vegetales esta alimentación rica en proteína y rica en vegetales de acuerdo a nuestra necesidad vamos a estar quemando más calorías al momento de hacer nuestros procesos digestivos y metabólicos ahora bien estos requerimientos de proteína pueden variar también con la edad por ejemplo los ancianos necesitan 1.2 gramos por kilogramo de peso y hay personas que tienen padecimientos de tipo renal que ahí ya el especialista el nutriólogo ven hacen un balance enviden varios tomen en cuenta varios factores para que estas personas realmente consuman lo que necesitan para tener su su un buen funcionamiento de su cuerpo y que se puedan estar regenerando pero también que no los dañen ya en esos padecimientos entonces una persona sana una persona que va por mantenimiento por pérdida de peso estos son los valores esta tablita tenganla al dedillo tómenle foto apréndansela para que puedan recomendar muy fácilmente a las personas que tienen que tienen alguna de acuerdo a la necesidad que tengan si entonces una mayor ingesta de proteínas también te puede ayudar a mantener el hambre a raya como yo te estaba explicando ahora requerimientos de proteína por ejemplo una mujer que pesa 60 kilos si y hace una actividad física promedio que si tiene escaleras en su casa sube y baja escaleras camina al supermercado actividades cotidianas si del día a día bueno 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso verdad esto va a ser más o menos 40 va a ser 48 gramos de proteína al día si entonces esto lo es tanta proteína en 210 gramos de un filete de pollo o sea eso eso lo dividen entre 3 y bueno con un filete de pollo que se coman ya están cubriendo esos requerimientos que necesita esta mujer de 60 años pero una persona que de 60 kilos también mujer pero que es muy activa que hace ejercicio ah bueno pues entonces ella va a necesitar de 1.4 a 2 gramos si por kilogramos de peso estamos hablando de 84 gramos de proteína al día que es tanta proteína como un filete de pollo de 365 gramos ya varía ya varía el tamaño del filete y una mujer de 60 kilogramos de peso estamos viendo mujeres de 60 kilos con diferentes por ahí abierto a ver ok vamos a continuar vemos que mujeres de 60 kilos pero dependiendo de su actividad de su necesidad esa es la cantidad de proteína que van a requerir consumir por ejemplo una mujer que está en proceso de querer bajar de peso en una dieta de restricción calórica ella va a necesitar 1.6 gramos de proteína por kilogramos de peso si es de 1.2 a 1.6 y vamos a tener si tomamos 1.6 pues va a requerir 96 gramos de proteína al día que es tanta proteína como un filete o consumir 415 gramos de filete de pollo si entonces aquí es como nos damos cuenta por eso siempre preguntamos haces ejercicio estás en mantenimiento quieres bajar de peso cuál es tu necesidad para que consumas la cantidad correcta ahora fuentes de proteína saludable trata de comer más proteína magra como las de ave de corral pescados mariscos leguminosas si y come menos carnes rojas ternera cerdo cordero eso una vez a la semana máximo dos veces a la semana carne procesada como embutidos evítalos definitivamente evítalos yo estaba el otro día viendo un programa de de televisión bien me llamó mucho la atención estaba una nutrióloga hablando y decía que de los alimentos de los embutidos o de los alimentos más cancerígenos que existen el primer lugar es la salchicha y le sigue el jamón hablaba se me quedó mucho el jamón porque es un alimento que luego muchas personas consumen ella decía el el jamón en los estudios que se hicieron es un ocho por ciento canceroso es un porcentaje de un ocho por ciento dice y tú piensas hay ocho por ciento es muy poquito dice sí pero a lo largo de tu vida cuánto jamón has consumido o sea en un año en toda tu vida te pones a ver y ese ocho por ciento se va acumulando se va acumulando se va acumulando y empieza a generar alteraciones todas esas sustancias químicas que contiene y empieza a ver malformaciones en a nivel celular y empieza a ver problemas de cáncer entonces a mí me impactó mucho cómo planteo todo y dije híjole y tanta tantas personas que que consumen jamón ¿no? nosotros hace mucho que que dejamos de consumir jamón pero en una etapa si lo consumimos ¿sí? entonces hay que respetar a los embutidos hay que irlos comiendo de vez en cuando porque realmente son alimentos muy muy procesados que nuestro cuerpo pues no reconoce tan fácilmente y y empiezan esas toxinas ¿verdad? empiezan a acumularse en nuestro cuerpo y ocasionan este tipo de problemas y bueno en objetivos dietéticos ¿sí? hablando de de la carne rojas aquí aquí son más generosos dicen no más de tres porciones por semana lo más recomendable es dos dos veces por semana una vez por semana lo ideal ¿sí? y con objetivo dietético lo que son las carnes procesadas consumir muy poco si es que hay alguno y si lo puedes evitar mucho mejor no te van a aportar gran cosa las 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 carnes este procesadas y en promedio o sea si una persona te dice ay es que no sé cuánto peso pues no tengo mucha actividad ¿qué le puedes recomendar a esa persona? así la taxa máxima de proteínas ¿sí? de de síntesis de proteínas va de 20 a 30 gramos por día ¿sí? luego en en muchas pláticas que dan así institucionales lo en lo que se enfocan pues en para hablar de una población en general para no estar sacando el peso de la necesidad de forma individual ¿verdad? de cuando es un grupo de personas se les dice consume de 20 a 30 gramos por día con eso ya aseguras una buena síntesis de proteína y bueno que cuando nosotros estamos consumiendo esos alimentos que tienen esas proteínas o los alimentos que que consumimos nosotros todo proteínas grasas carbohidratos el momento que nosotros lo consumimos llega al estómago y bueno el estómago empieza a trabajar ¿verdad? y con los ácidos a llevarlos a su máxima expresión hablando de las proteínas vamos a hablar ahorita de las proteínas esos alimentos entran como proteínas y el estómago empieza a hacer ese trabajo de volverlos aminoácidos que es su mínima expresión al al hacerlos este a llevarlos a hacer en este proceso de alimento a llevarlo a aminoácidos esto se llama catabolismo ¿sí? se llama catabolismo perdón prendieron la licuadora en mi casa pues sí y cuando nosotros a través de moléculas pequeñas que ya las ya tenemos esos aminoácidos y formamos proteína o ese proceso de producir músculo de producir de una molécula pequeña a una molécula más grande como las proteínas eso es lo que se conoce como anabolismo entonces aquí de 20 a 30 gramos es lo óptimo para poder llevar a cabo estos dos procesos ¿sí? distribución de proteínas durante el día bueno 20 a 30 gramos de proteína por comida principal aquí tenemos un ejemplo de un desayuno que lleva un batido con frutas a base de una porción de natural balance ¿sí? un huevo 100 mililitros de yogur con 40 gramos de muesli aquí aquí presentan un plato ¿sí? en la comida una pechuga de pollo de 150 gramos una porción de de bulgur yo esto lo veo como una quinoa no sé aquí podemos usar quinoa una porción de verduras 150 150 200 gramos y bueno vamos a armar un plato que va a tener aproximadamente de 20 a 30 gramos de proteína y en la cena filete de pescado 125 gramos porción de tubérculos 150 200 gramos y una porción de verduras 150 200 gramos la forma más sencilla de ver todo esto es llevarlo como ese mapita que yo tanto les presento del plato del del buen comer ahí tú vas a ver bien las porciones para que puedas llevar a cabo un buen desayuno una buena comida y una buena cena puedes apoyarte con en las mañanas ya sea con natural balance o como estamos usando en el reto la proteína smart shake o la sopa de hongos si puedes desayunarte la sopa de hongos por la mañana y puedes cenarte el smart shake por la noche o puedes intercambiarlos y hacer una buena comida al día es importante que hagas una comida al día y vas a tener excelentes resultados y vas a tener ese aporte de proteína por eso en el reto se les pidieron esos dos sistemas que son sustituto de comida formándolos en el caso de la sopa de hongos preparándolo con leche Adriana el otro día unas recetas muy buenas para preparar la sopa de hongos y bueno unos datos importantísimos y curiosos de la proteína la proteína puede aumentar tu metabolismo el efecto térmico de los alimentos el efecto térmico de los alimentos es el costo de digerir los alimentos es decir esas calorías que tú estás quemando al momento en que estás llevando a cabo ese metabolismo y las proteínas tienen ese beneficio ¿sí? de que vas a a consumir más calorías entonces vas a estar te va a ayudar a bajar de peso y estás dándole a tu cuerpo lo que necesita se necesita más energía para descomponer la proteína ¿sí? y convertirla en energía que para descomponer los carbohidratos y las grasas por eso es muy alto el costo calórico que se lleva a cabo cuando consumimos las proteínas correctas y bueno aunque el efecto es pequeño es muy importante y una dieta alta en proteínas puede aumentar potencialmente el gasto de energía de 80 a 100 kilocalorías por día fíjate qué importante es el consumo de proteínas algo que tú debes de tener muy muy en cuenta nunca debes excederte de 40 gramos de proteína por plato porque en eso ya pones a sufrir tu hígado ¿sí? siempre lo máximo que tu hígado va a resistir son 40 gramos de proteína por día perdón por plato ¿sí? entonces a cuidar ese detalle y el rango va de 20 a 30 gramos personalizado tu peso multiplicado por 0.82 o por 0.92 o si ya estás haciendo una actividad de deporte ya de atletismo 1.4 a 1.6 si eres una persona que va por pérdida de peso 1.2 a 1.6 para que saques tus valores la proteína puede aumentar tu saciedad en comparación con los hidratos de carbono y las grasas el consumo de proteínas tiene efectos saciantes más fuertes distribuir la ingesta de proteína a lo largo del día con 20 o 30 gramos de proteína por comida principal y bocadillos ricos en proteína te va a ayudar a mantener el hambre a raya vas a tener ese efecto de saciedad en comparación con las dietas bajas en proteína las dietas altas en proteína también tienen una mayor satisfacción general como mayor palatabilidad o sea te van son agradables las disfrutas cuando las comes y bueno eso te va a motivar porque estás comiendo rico y dices estoy cuidándome estoy llevando estoy comiendo muy rico esto es comer correctamente esto no es una dieta de esas restrictivas esto es comer en equilibrio comer saludable comer como debí comer siempre como mi cuerpo lo requiere y está sabroso entonces eso te da muchísimo gusto comer ese tipo de alimentos fíjense que el fin de semana aquí en Veracruz está haciendo muchísimo calor entonces le dije a mi esposo eso fue el domingo le digo vámonos a Coatepec a mi me encanta ese pueblo mágico Coatepec está muy cerca de Jalapa hay un lugar un restaurante que vi que está así como que en medio de un bosque se llama hotel boutique y restaurante La Niebla y fuimos y pedimos un platillo de un pollo que le llaman ellos pollo Kafka lo probé y cuando me traen el plato cuando vio los ingredientes dije ay pues este no yo estaba emocionada porque fíjense era así bastantes vegetales era brócoli este zanahoria calabacitas salteadas condimentadas con orégano con pimienta con menta y aceitito de oliva y las pechugas eran pechugas rellenas con queso de cabra espinacas envueltas hechas rollito con un cinturoncito de tocino ahí estaba la grasa buena y saben que era el carbohidrato eran así los vegetales el pollo y de carbohidrato era un poquito un casoncito de puré de camote con un toque de piña mezclado hecho puré y estaba riquísimo me digo a mi esposo le digo ay mira le digo es el plato el plato así como comemos le digo mira que sabroso está y todos los platillos estaban así muy bien organizados en equilibrio y disfruté muchísimo ese plato le digo le digo mira este tan rico que se come así en equilibrio entonces si puedes encontrar en los restaurantes la forma de comer rico con muy buena palatividad y disfrutar tu comida y bueno en resumen necesitamos proteínas para construir y reparar nuestros tejidos las proteínas están hechas de que de aminoácidos si ya vimos que hay aminoácidos esenciales que eso los tenemos que consumir forzosamente de los alimentos y los no esenciales también los consumimos de los alimentos pero si los podemos sintetizar nosotros si y la calidad de la proteína se basa en nuestros requisitos de aminoácidos y nuestra capacidad para digerirla los adultos necesitan un mínimo de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal las personas activas tienen mayores necesidades de 1.4 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal las personas en una dieta de restricción calórica de 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal esto esto este resumen es tan importante porque es el día a día que tú vas a llevar en tu vida personal y al recomendarle a una persona ¿sí? entonces ya vimos agua ya vimos proteínas ya entendemos el por qué es tan importante y vamos a ver la próxima clase grasas y luego carbohidratos para que entendamos ese por qué de nuestro plato ¿sí? para que aprendamos a comer rico nutritivo y cuando salimos a pasear a disfrutar en un paseo familiar puedas elegir correctamente tus alimentos y bueno pues hasta aquí mi presentación Pame este no sé qué comentarios tengan dudas buenísimo lo que nos compartes de esta comida que se dieron Pepe y tú uy no 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 dije tengo que ir o sea ya nos vi y ya nos vi a Carlos y a mí visitándonos y diciéndolos vámonos para allá que va cuando vengas te llevamos está precioso el lugar no 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 excelente dice Ana Rubi muchas gracias y bueno sí esto que dice es disfrutarlo no se tiene que sufrir y sabes a mí me a mí me pasa que ahorita recordaste algo que se me había olvidado se gastan más calorías se gasta más energía metabolizando las proteínas o sea yo lo que siento es que estoy más saciada durante más tiempo cuando cuido mi ingesta de proteínas pero es cierto que también el organismo está invirtiendo más energía en metabolizar las proteínas y por eso también bajas de peso por donde la veas muchísimas gracias pues ya ya vimos por qué tan importante está dentro de nuestros prioritarios de nuestros alimentos prioritarios la proteína ya estamos recordando por qué tan importante y las que están en el reto ahorita por eso tanto la insistencia cuando están pasando las fotos de sus platos en que haya ahí proteína ¿no? hay veces que no nos damos cuenta pero ponemos arroz y también ponemos mole y también ponemos tortillas y hay unas tiritas que dices tú ay Dios mío no al revés o sea que haya ¿verdad? menos carbohidratos simples y más proteína el plato que nos compartes si ustedes tuvieron la atención es eso ya no hay pierde déjenme leerles porque hay alguien que comenta algo ese plato que tienes baby es esto mil gracias excelente presentación para me queda grabada para repasar sí Paula de hecho está ya en nuestra página de nuestra comunidad a tu manera ahí ahí ya está lo puedes volver a ver dice Adriana gracias es baby cada clase reforzamos para seguir practicando exactamente pues bueno muchas gracias y ahora sí que tengan muy buen provecho yo ahorita ya me voy a tomar mi natural balance yo voy a romper mi ayuno con la natural balance estaba pensando cómo me la voy a preparar ya estaba yo ah qué rico pero muchas gracias es baby y gracias a todos por conectarse y se queda en la página Facebook a tu manera ahí está ya vale gracias gracias hasta mañana bendecido día bendecido día y y y y y